Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. ¡Selección! 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 ¡Sele Gracias. 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 Para que podamos... Gracias, muchas gracias. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado. El camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. De seguro, de seguro, así como todas las demás cosas anteriores que les he narrado, de seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño.